Bienvenidos, El Sonidero le ofrece el más completo equipo de sonido, 100% profesional. Contamos con show de luces inteligentes, humo, urbujas, animador y por si fuera poco, el DJ con el mejor ambiente de la comarca lagunera, Cumbias. Me roba, me roba, me va a llevar. ¡Qué, qué, qué! Pamela, chup, pamela, chup, pamela, chup, pamela, chup, pamela. Toreografías. ¡Levanta la mano para adelante! ¡Lleva el teléfono para atrás! No robas más, mi pobre corazón. Me da whiny, whiny girl, embozo, rollin' back on me makes a rum, pum, 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 ru, boys. ¡Duranguense! Será, será como tú quieras, pero así será. Si te vuelves a enamorar, corazón, no quiero verte llorar. ¡Banda! ¡Banda! Mamá, mamá, el mechón, préndeme el mechón, sube tu carro de la Chrysler. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Reggaetón! Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. ¡Jogar! ¡Dale! Mamá, ¿y qué será lo que quieren ver? ¡Adiós! Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¿Cómo? ¡Para brisa! ¡Dipia, para brisa! ¡Para brisa! ¡Dipia, para brisa! ¡Dipia, para brisa! Toda la música para fiestas inolvidables. ¡Ultra Mega Ambienta Sazazo! ¿Por qué no te marchas y regresas otra vez? Le dije al corazón que no te amara, le dije que jamás fuera a confiar en ti. Es la verdad que no quieres nada, eso es imposible, yo no puedo hacerlo. Informes al 792-21-23, el sonidero de todos, el mero mero. ¡Bienvenido!